¿Qué onda amigos? Pues ya estando aquí en la ciudad, estamos en Midville y venimos a... ¿Cómo se llama? A La Coqueta. A La Coqueta, muy famoso porque dicen que aquí hacen tortillas de mano. Ahorita vamos a achicar a ver qué tal saben. ¿Qué parece aquí? Sí, parece una cantina de allá de México. ¿Por qué? De la mala muerte. Yo no sé nada. No, ya te la vamos a achar. Ahorita, ahorita. Y van a regresar hasta que se quiera. Como comida casera. Pero es muy... como muy... ¿Qué van a hacer? Te hacen tortillas de mano. Pollo a... ¿Por qué no me has parado? A la barbecue. Se acaba de ir. Se van a estar trabajando aquí cerquitos, güey. Ahí en la... ¿Qué? Comida casera. Se van a estar ahí del taller porque ella llamaba y que él le llamó. Nada, que te traen. Ajá. Y cuando él le llamó que le dijo que él lo había agarrado. Oh, ¿fotógrafas? Ya se estaba desesperando aquí la... Doñita. Muchacha. Señorita. Aquí ya no hay, pero bueno. Ya no hay, pero pues... Estamos cuidando los dedos duro. Son tortillas de mano, güey. Pero allá está las encuentro así como para los pueblos, güey. Que están bien... Bien grandotas. No, güey. Sí, güey. Pues ya salimos de comer. Y sí, está muy rica la... Comida. Y... Hay algo gracioso. Es que aquí la... La comida casera sale... Más caro. Que si me hubiera ido por una hamburguesa. Ahí... La cualquiera... Que vendan. Y allá en México pues sale al revés, ¿verdad? Ir a comer comida casera sería mucho más barato que ir a comerte una hamburguesa. Saludos. Saludos. Saludos.